Hola a todos, nosotros de Enfoque Animal estamos en un sitio muy especial, en nuestra sección de Cocina Sin Dolor, un restaurante que vamos a descubrir más tarde, nos va a regalar una charla en su segundo aniversario, una charla sobre nutrición vegana con la especialista Parisa. ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias. El placer es nuestro. Vamos a empezar la charla cuando tú quieras. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Parisa Ariane y siento que haya un poco de ruido aquí, pero bueno, ya como vamos a ver después en qué estamos y que están pasando unas cosas muy chulas aquí atrás, pues ya veréis por qué. Yo soy la encargada de Ariane Natural Life, que es una consulta de terapias naturales y nutrición 100% vegetal. Entonces, bueno, yo me dedico a la medicina tradicional china y además me dedico a realizar planes de nutrición personalizados junto con la medicina tradicional china y los síndromes de la medicina tradicional china, pero siempre 100% veganos, 100% vegetales. Entonces, bueno, esta charla va a ser un poco unos matices sobre una introducción de cómo empezar con una alimentación 100% vegetal, 100% vegana, pero bueno, van a ser solamente unas pinceladas porque no vamos a tener tiempo de mucho, pero bueno, sabéis que me podéis encontrar siempre en consulta, me podéis encontrar en cursos que hago durante todo el año y tenéis toda la información en mi página web. Bueno, entonces, y a mí lo que me gustaría saber, ya que estamos así poquitos en Petit Comité, es por qué estáis vosotros aquí, por qué habéis venido a esta charla, qué es lo que esperáis, qué esperáis obtener de esta charla. ¿Alguien? ¿Quién quiere empezar? Yo no soy vegetariana y la verdad es que... A ver, a ver, espera que me pongo aquí y te voy a acercar el micro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rocío y yo no soy vegetariana y la verdad es que de momento tampoco me estoy planteando el hacerme vegetariana, pero cada vez me interesa más este tipo de alimentación que creo que te beneficia más que te perjudica. Sí, además vas a poder ver ahora cuando veamos un poquito más de la charla que aunque tú no seas ahora mismo 100% vegetariana o 100% vegana, siempre hay cosas que puedes ir aprendiendo, como tú bien dices, para tener una alimentación más sana y unos hábitos de vida más sanos. Gracias, Rocío. ¿Quién más? Hola, hola, hola. Bueno, ¿de dónde eres y cómo te llamas? Yo soy Hannah y soy de Inglaterra. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Welcome! ¡Welcome! Pues yo llevo más que 20 años como ovolacto vegetariana y en estos últimos meses he ido pues veganizándome un poco la dieta, pues poco a poco. Y hace un mes pues tomé el paso a ser totalmente vegana y voy leyendo muchas cosas y aprendiendo muchas recetas, pero sí que tengo cosas que aprender sobre la... si me estoy nutriendo realmente bien. ¡Ay, que me da mucha corte hablar en español con la cara! Hablas muy bien. Hablas mucho mejor tú el español que yo el inglés. Con esto te lo digo todo. Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Súper interesante, ¿verdad? ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, vamos a ponerle... ¿Alguien más, chicas? ¿Seguro? Hola, corte espantosa. Bueno, seguro que muchos de nuestros telespectadores les gustaría tenerte, ¿no? Estar aquí y hacerte unas cuantas preguntas. Vamos contestando a ellas y vamos a empezar a aclarar dudas, ¿no? También. Como bien decían antes, pues muchas personas tienen una alimentación o bien omnívora o bien ovolacto vegetariana y cuando empezamos a dar el paso a una alimentación 100% vegetal siempre surgen preguntas porque también hay muchos mitos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es tener muchísimo cuidado con todos esos mitos que hay sobre la alimentación vegana, sobre la alimentación 100% vegetal y tener mucho cuidado de dónde viene la información que se os aporta. Porque no es lo mismo que te venga la información de un nutricionista a que te venga de cualquier otra persona que a lo mejor no tiene esas bases y luego también hay que ver un poco quién financia ciertos estudios, quién financia ciertas cosas. Entonces, los ojos siempre muy abiertos, todos somos adultos y tenemos que ver de dónde nos viene la información y qué gana esa persona con darte esa información, si es que ganan algo, ¿no? Entonces, vamos a desmitificar un poco lo que pasa con la alimentación 100% vegetal. Porque, ¿qué es lo que le preguntan? No sé si hay algún vegano aquí. ¿Alguno sois vegano ya? Vale. Bueno, yo también soy vegano. Claro, tú también. Nada más lo dices. Entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntan cuando se enteran que somos veganos? ¿De dónde sacas las proteínas? Siempre, siempre, ¿no? Esa es la pregunta, ¿de dónde sacas la proteína? Entonces, hay un mito increíble, bueno, ya lo sabéis todos, formado con el tema de la proteína. ¿Por qué existe este mito con la proteína? ¿Por qué pensamos que la proteína animal es la única que vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis por qué ha pasado esto? Bueno, sí, la industria cárnica ha tenido mucho que ver, la industria del lácteo y todo esto, pero independientemente ya de todo eso, esto viene de mucho atrás. Realmente, hace muchísimos años, cuando comer carne era un símbolo de estatus, era un símbolo de poder, de dinero, pues evidentemente se consideraba que eras mejor si podías comer carne, porque era que tenías dinero, tenías estatus y tenías un sitio en la sociedad, ¿vale? También es verdad que se solía pensar que la carne nos daba los mismos atributos que tienen los animales. O sea, si comemos carne como come un león, somos igual de fuertes, feroces y rápidos que un león, ¿no? Había como este mito. Falsos mitos, ¿no? Falsos mitos, por supuesto, por supuesto. Esto, como podéis comprobar perfectamente, no tiene nada que ver. Y de hecho, bueno, hay muchísimas personas omnívoras que están muy débiles y no están bien de salud y muchas personas veganas que son atletas olímpicos y viceversa. Hay personas veganas que no están sanas y personas omnívoras que están muy sanas. Entonces, no se trata de que no se pueda vivir con una alimentación vegana, que se puede perfectamente y de hecho mucho mejor que con una alimentación omnívora, sino que hay que saber hacerlo y hacerlo bien. No es comer lechuga, como piensa la gente, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo que sí es cierto, y esto es una cosa que los veganos tenemos que tener muy claro, sobre todo cuando tenemos conversaciones con otras personas que no son veganas, porque también es importante tener la información para no dar información errónea sobre el veganismo, porque eso lo único que hace es crear mucha más acritud y crea más mitos incluso y falsos mitos que tampoco son correctos. Entonces, lo que sí es cierto es que la proteína vegetal, ¿cómo se absorbe? ¿Mejor o peor que la proteína animal? ¿Cómo? No. No. Se absorbe peor. La proteína vegetal se absorbe peor. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. La proteína... Nosotros somos animales, ¿no? Entonces, la proteína animal es mucho más parecida en su secuencia de aminoácidos. Sabéis que las proteínas son secuencias de 10 o 15 aminoácidos, dependiendo de la proteína. La proteína animal es muchísimo más parecida a nuestra secuencia de aminoácidos, de nuestras proteínas, de nuestro cuerpo, que la proteína vegetal. Por lo tanto, si tú ingieres proteína animal, se va a absorber así, mil veces mejor que la proteína vegetal. ¿Cuál es el mito? El mito es que esto es mejor para nosotros y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque un exceso de proteínas es una cosa muy peligrosa. Entonces, se ha creado este gran mito de la proteína, de que tienes que tomar proteína y proteína y venga, proteína. Y, de hecho, se han creado muchas dietas que son muy proteicas, pues la Dukan, la Atkins, todas estas dietas que son muy altas en proteínas. Son peligrosísimas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Un exceso de proteínas lo que hace es crear un caldo de cultivo en nuestro cuerpo para muchas enfermedades, para progreso de cáncer, para enfermedades cardiovasculares, para un montón de cosas, incluyendo colesterol, diabetes y un montón de males de hoy en día, por supuesto. Entonces, ¿sabéis cuáles son las mayores causas de muerte en España ahora mismo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Efectivamente, problemas cardiovasculares, tumores, temas de tensión, hipertensión, todo el tema cardiovascular, colesterol, diabetes, todo lo que tiene que ver con la obesidad, como tú dices, son las mayores causas de muerte y lo fueron en el 2014, por lo menos. Las enfermedades son la mayor causa de muerte ahora mismo en España y están muy relacionadas con nuestra nutrición, porque a mí lo que me pasa mucho en consulta es que la gente me viene y me dice, sí, yo siempre he tenido colesterol alto o tengo muchos dolores de cabeza, tengo migrañas todo el tiempo, tengo diabetes, tengo esto, tengo lo otro, y me dicen, pero bueno, eso es normal, ¿no? Y yo digo, ¿quién te ha dicho que es normal? Y el tema es que hemos normalizado tanto el encontrarnos mal que pensamos que es como tiene que ser y que no tenemos ningún remedio. Yo creo que ya hemos normalizado todo, prácticamente casi todo está normalizado. Efectivamente, estamos como insensibilizados hacia todo lo que ocurre y hacia lo que nos ocurre a nosotros mismos, que es lo más importante, y no escuchamos muy bien lo que le está pasando a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos ciertas ideas que tenemos en la cabeza desde pequeños porque nos han educado de cierta forma y entonces es muy difícil quitar eso, hay que reeducar un poco a la mente para cambiar de hábitos, ¿no? Por ejemplo, el tema del lácteo, que se dice siempre, los niños tienen que beber leche porque si el niño no bebe leche es que no va a crecer y tal. Entonces, claro, es que no es cierto, no es cierto esto, ¿vale? O sea, la leche, como... ¿Por qué no es cierto? Ahora mismo te lo voy a contar. Pues mira, la leche no es un alimento natural, ¿vale? Entonces, nosotros, el ser humano, es el único animal que toma leche, toma lácteos después de la lactancia, que como su nombre indica, es el momento de tomar leche. Y es la leche de tu madre, ¿vale? ¿Por qué nuestra madre tiene leche cuando estamos en momento de lactancia? Porque es nuestro momento de tomar la leche, ¿vale? Después de esa época ya no hay que tomar leche. Nosotros somos el único animal que lo hace y encima se lo robamos a otra especie. O sea, que se convierte en un alimento, entre comillas, innatural para nosotros, porque ¿de dónde proviene esta leche que queremos tomar prácticamente todos los días, a todas horas? Claro, aparte de que no es un alimento natural porque no nos toca tomarlo en una edad adulta y ni siquiera para niños que están en edad de crecimiento, pero ya si entramos en cómo se produce la leche en la industria del lácteo ahora, que es que esos son otros temas que a mí me gustaría que entráramos menos en temas éticos, que también los hay muy grandes, pero ahora mismo me gustaría hablar un poco de la nutrición de esto. Entonces, la leche es un alimento tremendamente acidificante. Lo que hace es que baja el pH del cuerpo. El pH de nuestro cuerpo, el normal, el que tiene que ser, es ¿qué es? Ácido alcalino. Es alcalino, ¿no? Es 7,4, ¿vale? Tiene que ser. Es neutro tirando alcalino. Entonces, los alimentos que acidifican, que son, pues, por ejemplo, la leche, la carne, todos los alimentos de origen animal en general, pero la leche es sobre todo muy acidificante, la leche entra en el cuerpo, baja el pH del cuerpo y entonces el cuerpo lo que tiene que hacer es encontrar la manera de subir el pH, porque el cuerpo tiende a su propio equilibrio, el cuerpo se quiere proteger, ¿vale? Además, nuestro cuerpo es muy sabio y necesita protegerse. Entonces, lo que hace es tirar de lo que pueda para subir ese pH y alcalinizarlo. ¿Y qué hay que es alcalino dentro de nuestro cuerpo? El calcio de nuestros huesos. ¿Vale? Entonces, tira del calcio de los huesos, descalcifica los huesos y entonces al final, ¿qué pasa? Que todo esto de la leche es buenísima porque es buena para los huesos, porque necesitas el calcio. No, porque aunque la leche tenga calcio, está descalcificando los huesos, así que hace un efecto rebote bestial. Luego nos preguntamos por qué tenemos tanta osteoporosis en España, con toda la leche que bebemos. A mí me gustaría un momento reflexionar, por ejemplo, ¿quién la necesita esta leche? Ah, bueno. La leche de la vaca la necesita el ternero, por supuesto. Igual que la leche de la madre humana la necesita el bebé humano. Eso es así. O sea, esto sería el proceso natural, ¿no? Ese es el proceso natural, que se convierte en innatural cuando un producto, por ejemplo, como este, obviamente se convierte en un producto que genera dinero, ¿no? Efectivamente. Y además, bueno, y vuelvo a decir, si nos ponemos a entrar en estos temas, podemos estar aquí toda la noche, pero evidentemente la industria del lácteo no es como si vas y ordeñas una vaca y te tomas la leche, ¿vale? La industria del lácteo tiene una producción masiva, porque claro, hay una demanda masiva ahora mismo de leche por todo lo que se ha generado. Necesitamos leche, necesitamos leche, necesitamos leche. Entonces, claro, esa demanda masiva hace una producción masiva, la producción masiva provoca muchísimo sufrimiento y es tremendo para los animales que están involucrados en ello. Bueno, y además, me imagino que ya sabéis que la industria cárnica y la del lácteo están íntimamente ligadas. O sea, esto es lo mismo, ¿no? El ternero se le quita a la vaca, se lleva directamente al matadero y a la vaca se le quita la leche para nosotros. Entonces, luego, otra cosa que hay que tener muy en cuenta también en cuanto al tema de nutrición y lo que nos aportan los lácteos es que el lácteo, la leche de vaca, tiene muchísima caseína. La caseína es una proteína, es la proteína de la leche, ¿vale? Y la leche materna nuestra también la tiene, pero la leche de vaca tiene un 70% más de caseína que la leche humana, ¿vale? La caseína es un opioide, es de la misma familia que la morfina. ¿Veis por dónde voy, no? Entonces, es muy, muy adictiva la caseína. Entonces, por eso es tan difícil dejar el lácteo, por eso a mucha gente le cuesta un montón y te dicen no puedo vivir sin leche, no puedo vivir sin queso. El queso es el peor de todos, es el que más cuesta, porque aparte de la caseína lleva grasas, lleva sal, lleva un montón de cosas añadidas que lo que hacen es generar procesos de adicción en nuestro cerebro. Son los mismos procesos exactamente que provoca una droga, el tabaco, el alcohol y cualquier otra cosa adictiva. Son iguales. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos tomando leche? Estamos comiendo queso, estamos comiendo yogures y todos los productos envasados que contienen suero, por ejemplo, de leche y que siguen conteniendo leche prácticamente de una manera ya desbordante, ¿no? Eso, nuestro cuerpo asimila prácticamente la leche, no solo de la leche, sino también de muchos más productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y que nos pueda pasar, pues hablando de contraindicaciones, no? Claro. Pues lo que estamos haciendo básicamente es alimentar el círculo vicioso. O sea, lo que estás haciendo es, es como si te tomas una droga. Si tú eres cocaínómano, te metes cocaína y necesitas más cocaína, y te metes más cocaína, y necesitas más cocaína, y creas un círculo vicioso y hace un efecto bola de nieve que cada vez necesitas más. Y eso lo que está haciendo es descalcificar los huesos, está bajando el pH del cuerpo, nos está dando demasiadas proteínas que nos llevan a problemas de colesterol, de hipertensión, de problemas cardiovasculares, de enfermedades autoinmunes, que están muy relacionadas también con este tipo de alimentación. ¿Y qué pasa con la grasa? Bueno, la grasa, vamos a hablar de la grasa. Con la grasa que tienen estos alimentos como la leche y el queso y todos los derivados de la leche, ¿no? Bueno, hay que empezar diciendo que la grasa en sí misma, como nutriente, tiene muy mala prensa, lo cual no es necesariamente correcto porque las grasas son necesarias. Evidentemente, igual que son necesarias las vitaminas, las proteínas y todo lo demás. Pero la grasa animal... Claro, la grasa de la leche. Yo te pregunto sobre la grasa de la... ¿Qué pasa con la grasa de la leche y todos los quesos, los yogures? Y, o sea, ¿cuáles son los efectos malos de la grasa de la leche, no? Pues mira, la grasa de la leche, igual que cualquier grasa animal, es grasa saturada. Entonces, no es lo mismo tomarte una grasa saturada que una grasa insaturada. Ahí quería llegar yo. Bueno, entonces, una grasa... La grasa saturada lo que hace es bloquear las arterias. Bloquea las arterias, se queda en las paredes de las arterias y lo que hace es bloquear eso y lleva a todos esos problemas cardiovasculares, a colesterol y a un montón de problemas más. ¿Vale? La grasa que no es saturada, que es la grasa vegetal, casi toda la grasa vegetal, pues obviamente no tiene esos efectos. También hay que tener cuidado con las grasas trans, que aunque sean vegetales, son grasas trans, que tampoco son recomendables. ¿Vale? Pero si vas a elegir entre grasas saturadas e insaturadas, evidentemente mejor las insaturadas. Entonces, definitivamente le podemos decir a nuestro público, al público de Telecai, de Enfoque Animal, que no se preocupen si deciden, si en un momento dado toman la decisión de ya no tomar leche o de no comer yogures o quesos, que no se preocupen, que no pasa nada. Que no se preocupen y es más, se van a sentir muchísimo mejor, muchísimo más saludables. Probablemente haya una pérdida de peso, si es necesario que la haya. Y es que les va a ir muchísimo mejor a largo plazo porque es mucho mejor para la salud no tomar lácteos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien de vosotras tiene alguna duda sobre esta paréntesis? Lácteos, leche, yogures, desnatados, entera y bueno, ya no... Semi desnatada. Semi desnatada. Semi desnatada. Ya nos venden cualquier tipo de inventos, ¿verdad? Yo sí tengo una duda, sobre todo acerca del yogur, porque el yogur se ha llegado a considerar incluso medicinal. Y, a ver, yo creo que es un alimento de la cuenca mediterránea que si ha existido durante tantos años, yo pienso que de verdad debe haber un motivo de peso. Yo, por ejemplo, después de comer, si me tomo un yogur, noto que me ayuda con la digestión, sobre todo si tengo que seguir trabajando. Y entonces son cosas que veo que también tienen sus beneficios, que veo que no es todo negativo, sobre todo en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, no me bebería un litro de leche ni nada de eso, pero pienso que un yogur o medio yogur después de la comida, a mí, por ejemplo, me sienta bien. Vamos a contestar a esta pregunta que me gustó, me gustó mucho. Está muy bien la pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, tienes que tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es el hábito, también, porque nuestro cuerpo se acostumbra a lo que le eches, básicamente. Porque es sabio y necesita adaptarse, porque si no se adapta, muere, ¿vale? Entonces, también tienes que ver un poco, si tú has adquirido el hábito de tomarte un yogur después de comer, si tu cuerpo está respondiendo a ese hábito, ¿vale? Segunda cosa, tienes que ver por qué necesitas eso para hacer bien la digestión. Porque a lo mejor hay un problema con tu digestión, porque en teoría tú no deberías tener un problema con la digestión si tu cuerpo estuviera funcionando, que vamos, el de nadie funciona a la perfección, ¿eh? Todos tenemos nuestras cosas. Pero tendrías que mirar un poco por qué te está pasando esto con la digestión y ver por dónde puedes arreglar el problema de raíz, ¿vale? Y no comer, tener mala digestión y luego tener que tomarte una cosa para que, pues es como quien se toma un Almax, ¿no? Es que me tomo un Almax y me encuentro mejor ya, pero te estás medicando cuando podrías estar arreglando el problema de raíz y alimentándote de otra forma, ¿vale? Entonces, el yogur se puede haber considerado medicinal, pues igual que se consideraba medicinal, pues yo qué sé, hacer sacrificios de cabras y comértelas, ¿no? O sea, quiero decir que son hábitos y costumbres que hemos adquirido en nuestra sociedad, pero que no tienen por qué ser las correctas, ¿vale? Y bueno, para temas de digestión, aparte de mirarte el problema de raíz y ver por qué te está pasando eso, pues puedes tomar otras cosas. Por ejemplo, un kefir de agua te puede ir muy bien, o otras cosas, una infusión, o algo que te pueda ayudar a digerir mejor todo eso. Yo, por ejemplo, desde que soy vegano, ya como y tomo yogures de soja, ¿no? ¿Le podríamos...? Lo he probado y no notas el mismo efecto. No notas el mismo efecto. Yo te recomiendo que mires por qué tienes esos problemas de digestión, porque en realidad yo creo que no tengo problemas de digestión, pero casi siempre tengo que comer y sin parar seguir trabajando. Entonces no puedo ni reposar cinco minutos, que la comida, digamos, se me asiente un poquito en la barriga. Y tomándome, aunque sea medio yogur, noto como que eso me alivia un poquito y puedo seguir haciendo el resto de cosas sin tener tanta presión en el estómago. Me relajo un poco. ¿Podría ser también, por ejemplo, el estrés, de tener que trabajar enseguida y a lo mejor psicológicamente pensar que un medio yogur me va a ayudar? ¿Puede ser un factor...? Yo creo que lo de yogur es un hábito. Es decir, pues nosotros creamos hábitos. Yo también los tengo, tú los tienes. Todo el mundo tiene hábitos tanto de alimentación como de otro tipo. Entonces yo creo que eso sí es un hábito. No tiene por qué un yogur asentarte la digestión de esa forma. Lo que sí es verdad es que, lo que te decía, tú tienes que mirar a ver, porque si tú comes y estás comiendo correctamente, estás comiendo los alimentos que te convienen a ti, porque no a todo el mundo le convienen los mismos alimentos, y estás comiendo así correctamente y no tienes un desequilibrio de ninguna forma en el cuerpo, tú podrías comer y ponte a trabajar. No tiene por qué, porque tú qué, notas como una presión, notas sueño, notas... Yo noto que me tengo que... Es una digestión lenta. 15 minutos. Sí, por lo menos. Tengo que quedarme y reposar un poquito. Claro, claro. Eso es una digestión lenta. La medicina tradicional china habla mucho de la digestión lenta porque es un problema muy común que tenemos muchos, y es por un desequilibrio que hay en el cuerpo, y lo que tienes que hacer es arreglar ese desequilibrio para que la digestión se vuelva mejor, más rápida, más fluida, y que no tengas ese problema. Nos estaban preguntando, también, si podemos aclarar, también algo sobre una duda, pues, sobre el yogur de soja. Algunos dicen que es malo, algunos dicen que es bueno, como a muchos alimentos, en un momento dado, se le califica, ¿qué decimos sobre el yogur de soja? Que a mí me encanta, y me tomo uno todos los días, y hay de muchos sabores ya, y el de chocolate, el de chocolate, mamma mía, me encanta. Entonces, cuéntanos sobre los yogures de soja. Los yogures de soja y los productos de soja en general, ¿vale? Porque todos tienen un poco el mismo problema, entre comillas. La soja, hay dos opiniones sobre la soja. Una de ellas es que la soja es maravillosa, comes soja, porque además si eres vegano y no tomas yogures de leche, pues tomas yogur de soja, y fenomenal. Pero sí es verdad, como comentaba ella, que ha habido algunos estudios que han mostrado que la soja así procesada, que no es soja fermentada y ni son brotes de soja, es soja procesada en un yogur o incluso en el tofu o en cosas así, en algunos estudios se la ha relacionado con cáncer de mama, cáncer de próstata y el progreso de estas cosas. ¿Por qué? Porque la soja tiene muchos fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son imitadores de los estrógenos del cuerpo. Entonces, claro, hay estudios que los han hecho y parecían mostrar que al meter más fitoestrógenos en el cuerpo estamos como ayudando a que progrese eso, porque hay demasiado estrógeno y progresa el cáncer en el cuerpo, ¿vale? También es verdad que hay otros estudios que han mostrado justo lo contrario. Entonces, no está claro, ¿vale? Ahora mismo no se sabe, no está claro si es una cosa o es otra. O sea, si previene el cáncer o si hace que progrese el cáncer. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Recomiendo que si tenemos muchas opciones vegetales, en los yogures no, esto es verdad, pero en la leche, por ejemplo, tenemos leche de avena, tenemos leche de arroz, tenemos leche de almendras, de un montón de cosas distintas, vamos a intentar reducir nuestra ingesta de soja procesada y comer poquito. Si te comes un yogur de soja al día no te va a pasar nada. Yo quiero por lógica reflexionar sobre la cantidad, ¿no? Es normal que, y yo creo que de cualquier alimento ingerir una cantidad elevada no es bueno. Pero me quiero fijar y reflexionar un momento sobre, por ejemplo, la soja es un alimento natural. O sea, quiero decir, la soja en sí misma, la soja en sí misma, exactamente. Entonces, claro, ¿qué pasa con los alimentos naturales, procesados, y con los alimentos que no son naturales, procesados? Porque ahí creo que está la diferencia, ¿no? Sí. A ver, un alimento procesado siempre va a ser un poquito peor, por así decirlo, que un alimento natural. Yo siempre recomiendo que la base de nuestra alimentación sea natural, sea lo más cercano a la tierra posible, ¿vale? Es decir, que el alimento lo más cercano que esté a su estado natural mejor va a ser. Eso es así. Pero es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, comerlo todo natural en el mundo en el que vivimos, a menos que vivas en el monte y estés sacando del huerto todo el rato, ¿no? Entonces, siempre vamos a comer algo procesado. Pero, como bien dices tú, no es lo mismo comerte un alimento precocinado que lleva un montón de grasas, azúcares añadidos, sal y un montón de cosas, que comerte un yogur de soja que, bueno, está procesada, pero no es lo mismo que comerte a lo mejor una salchicha, que tiene un montón de cosas añadidas, ¿vale? Yo también siempre digo, a los pacientes les digo, si tú ves un producto, hay que leer siempre las etiquetas de los productos, ¿vale? Porque no las leemos. Si eres vegano, las lees. Sí, si eres vegano, sí. Yo ya, por ejemplo, las leo todas. Entonces, sí, es verdad. Si eres vegano, las lees siempre, pero si no lo eres, muchas veces no miramos, ¿no? Entonces, coges, coges, ah, esto qué buena pinta, lo coges, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si quieres cuidar tu alimentación, mira la etiqueta del producto siempre. Y si el producto tiene más de tres cosas que no sabes lo que son, déjalo y corre. Eso clarísimamente. Y con tres cosas ya estamos al límite, ¿eh? O sea, el producto en teoría no debería tener nada que no supieras lo que es. Porque si no sabes lo que es, ¿qué te están vendiendo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero, bueno, si vamos a tener que comprar cosas procesadas, porque es que las vamos a tener que comprar, pues un mínimo de ingredientes añadidos que no sabemos de dónde vienen, ¿vale? Muy bien. ¿Con qué vamos a seguir analizando? Y en esta charla de nutrición vegana, porque vamos a recordar que es una charla sobre nutrición vegana. Si alguno de ustedes quiere hacer otra pregunta y tiene alguna duda sobre alguna otra pregunta, os vamos a escuchar encantados de la vida. Vamos a la izquierda y después volvemos a Inglaterra en un plis plas, como se dice aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Silvia. Tengo una duda que preguntarle a ella, que es sobre los huevos. Los huevos. Los huevos. Pero quería saber por qué en la dieta vegana no se quiere introducir el huevo. Porque en la leche lo puedo entender. Bueno, también me imagino que es por lo mismo, ¿no? Porque viene de animal y no es natural, ¿no? Sí. Vamos a volver. Muy bien. Gracias. Bueno, mira, no sé si ponerme un poco así para que me vea. Sí, bueno, también te puedes, aunque yo te he coaccionado para que tú no te levantaras, para que no se levantara, porque claro, es más alta que yo. La nutricionista es más alta que yo. Entonces, por suerte no lleva, por suerte no lleva tacones, porque si no me hubiera tenido que poner de puntilla y esto hubiera sido bastante incómodo. Bueno, está muy bien así. Pero está muy bien, está muy bien. Sigo todavía unos centímetros. No, 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 no. Bueno, tú saca pecho y orgullosa. Bueno, mira, vamos a ver, hay dos temas con el veganismo. Un tema, lo hemos comentado antes, hay un tema nutricional y hay un tema ético, ¿vale? Si hablamos del tema ético, los huevos, pues tienen efectivamente, como tú has dicho, el mismo problema que los lácteos o que la carne, que los estás obteniendo de un animal, es que no son tuyos, son de ese animal, ¿no? Y aparte en la industria del huevo, o sea, no es lo mismo comer huevos de una granja que los has cogido tú, que la industria que lo que hace es obligar a las gallinas a poner huevos durante todo el año de una manera bestial y luego pues se los quita, ¿no? Entonces, yo te diría, vamos a ver, cualquier cosa de origen animal, sea lácteo, sea carne o sea huevo, siempre va a tener un exceso de proteínas. Yo insisto, el exceso de proteínas es muy peligroso. Entonces, nuestra dieta occidental, la normal, la omnívora que hacemos casi todos, bueno, que no voy a decir hacemos porque yo no la hago, pero bueno, la normal que existe en Occidente, tiene una cantidad de proteínas, tiene como una especie, como un 80% de proteína. Se puede decir que es la que hacíamos, que hemos hecho en un momento dado de nuestra vida, prácticamente todos. Y cada vez la hacen menos personas, porque es verdad que cada vez más gente se pasa a otro tipo de dieta, pero bueno, todavía hay mucha gente que lo hace y hay que tener en cuenta, en España todavía vamos un poco por detrás, afortunadamente en eso, pero por ejemplo en países como Estados Unidos es una bestialidad lo que pasa ahí en cuanto a grasas, en cuanto a grasas saturadas, a proteínas y a un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestra dieta occidental tiene un 70-80% de proteína, eso es una bestialidad. La proteína que necesitamos es un 8% de nuestra nutrición entera, ¿vale? Son 0,8 gramos por kilo tuyo por día, ¿vale? Lo que ingerimos normalmente es mil veces más que eso. Y eso ya te digo, está súper relacionado con progreso de cáncer, con colesterol, con problemas de tensión, cardiovasculares y un montón de cosas. Entonces, el problema del huevo es ese, es el mismo que cualquier cosa de origen animal. También te digo que tengas cuidado con huevo ecológico porque, o sea, huevo ecológico es de un grupo de consumo o de un... Vale, bueno, o sea, es de la granja directamente. Vale, entonces sí es ecológico. Te lo digo porque muchas veces también los productos ecológicos hay que tener cuidado de dónde se compran y si son ecológicos realmente o no. Porque el sello ecológico no es tan difícil obtenerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay que tener también cuidado con dónde compramos las cosas y todo esto. Pero bueno, el huevo, sea como sea, tiene ese problema que te comento. Ahora, con un paso, o sea, muy fácil, nos vamos otra vez a Inglaterra, a otra pregunta. Vale, pues son dos preguntas relacionadas con el calcio. Que yo creo que de proteínas voy bien, pero no sé si consumo bastante calcio. Entonces, quería preguntar cuánto se necesita y cómo se consigue diariamente. Y, pues relacionado con esto, quería comentar que una amiga embarazada le ha dicho al médico que tiene que tomar un litro de leche al día. Entonces, quería saber, pues, tu opinión sobre esto y qué le podrías aconsejar si no quisiera, por ejemplo. Muy bien, me gusta mucho la pregunta. Bueno, calcio. Es un tema lo del calcio. Porque igual que hay un consenso muy específico con cuánta proteína necesitamos, cuántas grasas, cuántos carbohidratos, no hay un consenso sobre cuánto calcio necesitamos. Entonces, tú puedes ir y hacerte una prueba de cuánto calcio tienes y eso te lo pueden hacer. Y te sacan un resultado y te dicen, tienes tanto calcio, ¿vale? Y dices, ¿y qué? Es que nadie sabe cuánto necesitamos, ¿vale? No hay consenso científico, ¿vale? Entonces, también depende mucho de cuánto calcio consuma tu cuerpo, ¿vale? Entonces, hay diferencias en eso y por eso es muy difícil decir, te necesitas cero coma tanto al día. Eso no te lo puedo decir, ¿vale? Lo que sí es importante es que consumas muchos alimentos que sean altos en calcio. Con el calcio no te vas a pasar como con la proteína. No existe ese peligro. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos alimentos que pueden sustituir tranquilísimamente, ¿no? Todos los lácteos, la leche. Bueno, yo me conozco uno, obviamente lo puedo decir. Y usted me corrige si es verdad o no. Las espinacas. Sí, las espinacas, mira, toda la verdura de hoja verde en general, ¿vale? Las espinacas sobre todo, el brócoli muchísimo, las coles de Bruselas tienen muchísimo. Luego también los frutos secos, las almendras, las nueces tienen muchísimo calcio. Los cereales tienen calcio, algunos. Las semillas, semillas de lino, semillas de chía, legumbres. Es que hay un montón de cosas y es que todo tiene calcio. Todo tiene calcio. Entonces, lo que has comentado antes de sustituir la leche tranquilamente, puede sustituirla y debe sustituirla. Porque es que la leche, ya te digo, que es que nos quita calcio. Es decir, nos puede aportar calcio porque hay calcio dentro de la leche, pero luego hace ese efecto rebote y nos quita el calcio de los huesos y al final acabamos peor. Simplemente pensando, por ejemplo, que es innatural este calcio que está en la leche para nosotros, es de una manera sencilla, ¿no? Para poder llegar con lógica, podemos pensar que no es natural porque no es para nosotros este tipo de calcio de la leche de la vaca. Efectivamente. O sea, esa es, como tú dices, una forma como muy fácil de recordarlo, ¿no? Que no es un alimento natural para una persona adulta ni para un niño. Destinado para el ser humano, quiero decir. Efectivamente. Para el ser humano, desde luego no. Y incluso la leche, incluso la humana, solo en el periodo de lactancia, obviamente, ¿no? Porque nadie toma leche materna en la edad adulta. Eso está claro. Me ha preguntado sobre su amiga embarazada. Sí, sobre, exactamente, porque seguro que habrá público en casa, pues alguna chica embarazada, que esto le va a interesar muchísimo. Vale, un litro de leche. ¡Guau! Me parece impresionante, o sea, increíble. Hay mucho de esto, ¿vale? Hay muchísimos consejos médicos que te dicen, pues igual que lo que os decía antes, el niño tiene que tomar leche, la embarazada tiene que tomar leche porque el calcio, porque no sé qué, lo que te he dicho, la leche te lo quita, al final. O sea, te da calcio, pero te lo quita por otro lado. Entonces, al final, es que no le hace ninguna falta y es más, no le va a hacer bien. Entonces, ¿necesita calcio? ¿Necesita proteínas? Pues todo lo que te he comentado. Verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas, cereales... Con las preguntas, porque hay mucha curiosidad. Y yo estoy convencido que en casa también os encantaría estar aquí ahora mismo para preguntarle a nuestra Parisa, ¿verdad? Bueno, me he recordado el nombre, porque me recuerda a París. Entonces, claro, París. Je t'aime París. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿qué quieres preguntarle? He leído varias veces sobre el seitan que sus proteínas no son como de calidad, pero no acabo de entender por qué. Vale. Vamos a contarlo. Vale. Sabéis que el seitan es la proteína del trigo, ¿vale? Es el gluten del trigo. Entonces, lo he dicho así como de pasada al principio, no es solamente el seitan, es la proteína vegetal en general, que tiene como este mito de que no tiene calidad, ¿vale? Y es por todas estas cosas que os he comentado antes, pues porque se piensa que se absorbe mejor la proteína animal, que es cierto, pero esto no es necesariamente bueno por lo que os he dicho, porque hay un exceso de proteínas. Con una alimentación 100% vegetal, con una buena cantidad de proteínas, que las puedes obtener, pues de legumbres, de tal, de cereales, semillas, de verduras de hoja verde, de todo, es imposible que tengas un exceso de proteínas. No puede ser, porque entre que no se absorben completamente como la proteína animal y la forma en que comemos, cuando comemos 100% vegetal, no te puedes pasar. Y tampoco te puedes quedar corto, porque eso es como el miedo, ¿no? El miedo es, no vas a tener suficientes proteínas, no vas a estar bien y tal. Es muy complicado que tengas una falta de proteínas si estás comiendo bien. Es decir, lo que os decía antes, nada de solo lechuga, nada de comer solo frutas, ni nada de eso, porque evidentemente las frutas no tienen proteínas, eso está claro, y hay que comer de todo, es decir, hay que comer de todo lo que es alimento, que es legumbres, semillas, cereales, frutos secos, verdura, fruta, tenemos un montón de posibilidades. Y si comemos de todo eso, es prácticamente imposible que estés sin proteínas. Parisa, ahora te voy a hacer una pregunta. Yo que soy fanático de la fruta, vamos a decir también los nutrientes, ¿no? O sea, que te aporta comer, por ejemplo, mucha fruta, creo que es interesante. Vale. Bueno, la fruta, esto además está bien porque me lleva muy bien a mi siguiente parte de la charla. Entonces, la fruta lo que tiene son vitaminas. Las vitaminas son importantísimas, bueno, todos los nutrientes son importantes, evidentemente, pero las vitaminas es importante adquirirlas de la nutrición porque nuestro cuerpo no las crea. O sea, nuestro cuerpo sí que tiene sus propias proteínas, sí que tiene otros nutrientes, pero las vitaminas no las crea. Entonces, todas las vitaminas las tenemos que sacar de la nutrición, de la alimentación, ¿vale? Entonces, importantísimo comer fruta, importantísimo comer verdura, porque la verdura también tiene vitaminas, no solamente la fruta. De hecho, ¿sabéis qué alimento tiene la mayor cantidad de vitamina C? A ver si alguien, si alguien puede intuir, dirías la naranja, ¿verdad? La naranja, ¿tú? Yo voy a decir, manteniéndonos en la fruta, que a lo mejor no es la fruta, pues el kiwi también creo que tiene mucha vitamina C, pero no estoy convencido. Todo esto tiene mucha vitamina C, pero realmente el alimento con mayor cantidad de vitamina C es el pimiento verde. Pues no lo sabía, ¿eh? ¿Ustedes lo sabían? ¿Qué era el pimiento? Sí, hay un montón. Entonces, la verdura también tiene vitaminas. Y luego otra cosa que aporta la fruta y la verdura es agua. Necesitamos agua, nuestro cuerpo es 80% agua. Entonces, necesitas el agua, ¿vale? Evidentemente, las cosas como la carne, el huevo, todo eso no tiene agua. O sea, tú lo que necesitas es, muchas veces tenemos más agua en lo que comemos que en lo que bebemos, ¿no? Entonces, hay que beber agua, pero también hay que comer fruta y comer muchas cosas que tengan grandes cantidades de agua, ¿vale? Son las frutas y las verduras. No, pero me ha entrado sed. Entonces, yo me tomaría también un vasito de agua. Aquí está. Perdonad, pero, o sea, claro, es que hablas de agua y ya. Y lo único que también os voy a decir, perdona, te he cortado tu momento agua. Lo que os voy a decir es que la fruta es muy buena, pero también nos podemos pasar de fruta, ¿eh? Tener cuidado con la fruta porque es fruta, fruta y de repente estamos todo el día comiendo fruta. Hay que tener cuidado con eso. Me está mirando con cara de culpabilidad. No, 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 no. Entonces, sobre todo, tened muy en cuenta que no toda la fruta le viene bien a todo el mundo. Por eso te comentaba a ti antes que no todos los alimentos son aptos para todo el mundo. Hay que ver qué alimentos te convienen y qué alimentos no, ¿vale? Sabéis que hay modas, por ejemplo. Las vallas de goji, buenísimas, buenísimas. Todo el mundo come vallas de goji. No, a algunas personas les irán bien y a otras no tanto. Eso un nutricionista te lo puede decir, ¿no? Si te va bien o no. Bueno, y tú, escuchando a tu cuerpo y viendo qué te encuentras. Claro, exactamente. Justo esto estaba pensando, ¿no? Siempre, yo creo que tenemos que escucharnos cada vez que el cuerpo, porque el cuerpo nos habla, entonces nos da señales. ¿Cómo se dice? Señales. Hay una pregunta ahí. Ah, muy bien. Otra pregunta. Hola. Voy a aprovechar, ¿me puedo sentar? Justo para la pregunta y después me levanto otra vez. Vale, enlazando con lo de la fruta, yo lo que he oído es que la fruta se debe de tomar en ayunas. ¿Vale? Que nunca se debe de tomar después de comer porque lo que hace es que hace putrefacción en la digestión. Entonces, ¿lo suyo qué sería? ¿Antes del desayuno? Sí, eso es interesante, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque sí es verdad que existe ese, o sea, eso se dice mucho, que la fruta se tiene que tomar en ayunas y jamás después de comer. Yo te digo que si tú tienes una alimentación 100% vegetal, eso no es aplicable realmente. O sea, yo sí que te recomiendo que no la tomes directamente después de comer, que la tomes, por ejemplo, a media mañana o la tomes porque lo normal es, lo normal, lo recomendable es hacer cinco comidas al día. Hacer desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Entonces, yo te la recomendaría a media mañana o a media tarde, no junto con el resto, ¿vale? Pero no pasa nada. Si tú te comes algo ligero, una menestra de verduras o unas legumbres o tal y luego te quieres comer una fruta, también depende de la fruta, no te comas un plátano porque eso ahí tú haces una bola que no veas. Te comes pues una naranja o un zumo o algo así. Yo, por ejemplo, pues hago doblete, es decir, que como fruta a media mañana y fruta a media tarde porque ya no puedo salir, digamos, de esto. O sea, me siento mal cuando yo no tomo, por ejemplo, una de las dos veces al día la fruta. ¿La tomas tal cual, la fruta? ¿La tomas en zumo? No, la tomo tal cual, la tomo tal cual y siempre como dos plátanos al día, entonces, porque siento verdaderamente el beneficio. Yo termino de comer la fruta y yo realmente siento el beneficio en mi cuerpo de haber tomado algo vivo y natural, ¿no? Si a ti te sienta bien el plátano y lo comes y comes fruta dos veces al día y estás bien, pues fenomenal. Hay gente, por ejemplo, que el plátano le va fatal. Yo entre ellos, por ejemplo, a mí el plátano no me sienta nada bien, entonces yo no lo como y ya está. Eso es lo que hemos dicho antes, cada uno tiene que escuchar su propio cuerpo. Efectivamente. Lo que sí recomiendo es que también haya mucho cuidado con los zumos. Nos hacemos, evidentemente, zumos no naturales, nada, eso ni lo tocamos. Pero zumos naturales hay que tener mucho cuidado porque al final eso es azúcar directamente a la sangre, porque eso está ya digerido, digamos, por la licuadora o por lo que sea. Entonces, si vais a hacer eso, es mejor que siempre haya otra cosa con la fruta. Hacer un batido verde, por ejemplo, con unas espinacas o alguna otra cosa de hoja verde, o bien mezclarlo con alguna leche vegetal. Hacer, por ejemplo, leche de avena y alguna fruta, que queda súper rico además. A mí me encanta también la leche de arroz. Ay, está buenísima. A mí me gusta mucho. Mi favorita es la de avena. Yo, eso. Sí, a mí me gusta también. Bueno, me gustan todas. ¿Qué quieres que te diga? Quiero preguntarte si quieres entrar en específico en algo que tú, que a ti te gustaría transmitir y que te gustaría decir al público y aquí, a la gente que estamos aquí, yo creo que ya hemos hecho muchas preguntas. No sé si todavía alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, pero yo cerraría esta charla maravillosa con algo que tú realmente quieres, que piensas que es indispensable que todo el mundo, nosotros aquí y el público a casa pueda saber. Bueno, dos cosas en realidad. Una de ellas es que, lo he comentado un poquito antes, pero quiero explicarlo un poquito más. Porque es que no hemos hablado de carne y pescado, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es que la charla no es muy larga, entonces tampoco ha dado para mucho más, ¿no? Pero yo creo que los dos mensajes principales que deberíamos dar a la gente, uno de ellos es, y lo he puntualizado un poquito antes, lo voy a decir un poquito más extenso ahora, hay que tener un equilibrio en los nutrientes que comemos, porque la alimentación al final es una cosa holística. No son nutrientes sueltos, ¿vale? Eso funciona como una sinfonía de nutrientes. Entonces, hay que tener la cantidad adecuada de cada nutriente. Entonces, los carbohidratos y las grasas, que suelen tener muy mala prensa, hay que darles su espacio en la alimentación y tener mucho cuidado con estas dietas hiperproteicas y todo este énfasis que se pone en la proteína. La proteína es absolutamente esencial, pero en su justa medida. Entonces, todos esos mitos de la proteína hay que derribarlos lo antes posible, eso lo primero. Lo segundo es, también os lo he comentado un poquito al principio, tener mucho cuidado de dónde viene la información, ¿vale? Hay muchísima información, vivimos en la era de la información y hay información en todas partes y la tecnología nos la hace muy, está al alcance de nuestra mano todo el tiempo. Entonces, no os creáis todo lo que oís, todo lo que veis, mirad de dónde viene la información, la fuente de la información y tened mucho cuidado con quien nos cuenta las cosas, porque todos tenemos suficiente inteligencia de sobra para ver un poquito de dónde vienen las cosas, hacer nuestras cábalas y decidir entonces qué es la mejor alimentación para nosotros. Para terminar, me gustaría preguntarte algo importantísimo para cerrar ahora de verdad. ¿Por qué vegano a nivel nutricional, a nivel de salud, por qué hay que hacerse vegano, por qué hay que acercarse, conocer, entender el veganismo y cuáles son las diferencias en el tiempo de un vegano y de una persona que a lo mejor nunca los hará? Pero, ¿con qué se va a encontrar en el futuro un vegano y una persona que no es vegana? A nivel nutricional, de salud. Bueno, y creo que lo hemos estado un poco diciendo de manera a lo mejor más implícita durante toda la charla, pero evidentemente una alimentación vegana, y cuando digo vegana siempre estoy hablando de natural, 100% vegetal, porque también es posible ser vegano y alimentarse fatal. Esto es posible y eso es así, entonces hay que tener cuidado con eso también. Pero una alimentación 100% vegetal, completa y natural, desde luego nos va a dar un subidón tremendo en la salud, en la energía, a corto plazo la persona lo va a notar, lo notan incluso en una o dos semanas, porque yo esto lo he visto en pacientes en consulta. Notan un subidón en energía, notan mejora en la memoria, mejora en la concentración, ligereza, más ganas de moverse, de hacer ejercicio, todo eso se nota enseguida. Y a largo plazo, pues le damos muchísima menos oportunidad a enfermedades no transmisibles, como puede ser el cáncer, la hipertensión, problemas autoinmunes, que están muy relacionados con los productos de origen animal, sobre todo los lácteos, y un montón de otras enfermedades que, a ver, no estamos diciendo que esto sea lourdes y sea la panacea para no enfermar jamás, porque hay otros factores, pero desde luego le estamos quitando muchísimas oportunidades a las enfermedades para que nos vengan a buscar. Muchísimas gracias, Parisa, por esta charla. Creo que ha sido muy interesante. Gracias también a todas vosotras que os habéis interesado y habéis venido aquí.